Música Primero, cercando al primer lacrán, es un inconsciente del otro. Cuando al otro se le suponía consistencia, era vector, marcado en autopista para circular. El contacto con la clínica y los avances en la teoría, conducen a Lacan a dar cuenta de las mutaciones en el discurso, en donde se videa si declive el padre. El otro se pluraliza y se deduce el gran secreto del psicoanálisis, que no hay otro del otro. Este movimiento epistémico conlleva consecuencias éticas, políticas y clínicas. En el aspecto de la ética, señalamos el pasaje de la ética del deseo al goce como elemento orientador, y cuya referencia es la función del objeto A. En cuanto a la política, observamos el viraje de la política es el inconsciente y freudiano, cuyo acento recae en la política, en tanto cuestión de semblante relacionado al padre, a la identificación, la censura y la represión del goce. Al inconsciente es la política, que apunta al inconsciente como discurso del otro, un otro dividido, articulado al cuerpo, un cuerpo. Aquí cito a Lacan, perdón, a Miller. En la optimísima enseñanza de Lacan, se trata de volver atrás, antes del otro, es decir, operar una introducción del uno. En cuanto a la clínica, se opera el movimiento del abordaje discontinuista con las tres estructuras a una clínica borromeana, continuista, en donde todo el mundo del ira. Desde esta perspectiva, aunque encontramos en el seminario, el otro queda destituido del lugar de la completud, y el sujeto es pensado a partir de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. El inconsciente ya no se le reconoce exclusivamente por su vertiente simbólica, como el inconsciente estructurado como un lenguaje, sino su dimensión real. Aquí vuelvo a citar a Miller, el inconsciente es real, es una definición que hace un agujero. Por ese agujero, un trozo de violencia, de violencia ordinaria, irrumpa. El pato de la violencia ordinaria o la psicopatología de la vida cotidiana. Pongamos a dialogar una versión freudiana y una lacaniana de un malestar en la cultura, tomando como eje un trozo de real, ominosamente cercano. La violencia extrema. Violencia que vivimos en París en el 2015, con los atentados terroristas de enero y noviembre, y la violencia extrema en México, condensada con la desaparición de los 43 jóvenes, de asesinato y desayunamiento de un estudiante en Ayotzinapa en septiembre de 2014. Lo que menciona Mariana. Dos veces que, si bien no son iguales, cada uno tiene su contexto y su dolor, podemos considerarlos como trozos de real que rompen lazo, una erupción de violencia sin velo, donde el lado mortífero y oscuro de Tánatos nos deja momentáneamente sin voz. La violencia extrema del terrorismo es la cara oscura de la civilización. Su forma global es la guerra. La guerra acompañado al hombre desde su origen. La historia misma se escante por ella. A su lado la paz es más una ilusión que una realidad. Se deduce entonces que la guerra es una modalidad de lazo social, y no el reverso de la civilización, sino parte de ella. Aunque no deje de sorprendernos e indignarnos, y nos preguntemos cómo lo hiciera Einstein a Freud, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la violencia extrema toca algo de lo íntimo o lo que extiende cada uno? En tanto lazo social, sigamos la psicopatología de la vida cotidiana. Texto de Freud del 1901. Texto donde Freud nos invita a reconocer al inconsciente más allá del patos, como una instancia presente en la cotidianidad. Aquí cito, aparte del prefacio, la edición francesa. El psicoanálisis desborda los límites del campo patológico, subirtiendo la frontera entre la normalidad y la normalidad, definiendo así un modo nuevo de conocimiento del alma humana. Cierro la citación. En este texto, Freud muestra lo que Lacan planteará más tarde, que todo el mundo es loco, es decir, medirante. No es que la vida se patologice, sino que el psicoanálisis extiende su mirada, cambia su topología, se trabaja a partir de los trozos de real que hacen agujero, crietas. Regresamos al ultimísimo Lacan. Aquí cito a Miller. La hipótesis lacaniana sería entonces que ese agujero no real, este agujero constituido por la ausencia del otro del otro, sería el soporte del inconsciente, mientras que la hipótesis fraudiana supone por el contrario el otro del otro. Acá, el psicoanálisis está ubicado en el nivel de la realidad, chafas, aunque en otra realidad, y orientados por un deseo otro, que no es el del analista, hay quienes apuestan a hacer algo frente al real sin ley. Cito. Por las grietas que abrimos en el muro de la historia. Y si no hay grietas, pues hacerlas arañando, mordiendo, bateando, golpeando con manos y cabeza, con el cuerpo entero, hasta conseguir hacerle a la historia ese líder que somos. Son las palabras de su comandante Galeano, receta Irene. Una pregunta que era abierta, en tu caso para mí. ¿Es posible crear soluciones de goce, no analíticas, con el no hay otro del otro? Gracias. 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 Gracias.